Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Me sorprende la abstención de vos. Yo pensaba que iban a votar en contra, nítida y abiertamente. Para nosotros es que las vidas humanas están por encima de todo. Y esa gente que intenta cruzar la frontera viene desesperada por la situación económica que se vive en sus países de guerra y que se va empeorando en función de la pandemia y de la crisis climática que va llegando y que afecta a la desigualdad. Nosotros, como ponemos la vida por encima de todo, vamos a votar a favor de esta moción. La verdad es que me sorprende, insisto, que se haya abstenido usted. Sí, sí, sí.